Ven si de cadere Oye, están tirando piedra aquí Si me das una pedrada Mauricio Luis Oye, te voy a tirar con un palo Hay que tirar a Mauricio que se doy hondola Deben far una maca en la casa De una pianta de guayaba A una pianta de noni Per Mauricio Pero ¿sabes que no podemos poner una maca en el serio, en Cuba? ¿Qué hiciste? Acabaste la cámara Ah Es un nido que hay de gas a ladra Oye, son los anatres que se han venido un poco más abajo en el río Forse que son esos, los anatres en el río Esto que me gusta mucho es que esta maca gira en el río Así es garantido el vomitero Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uy, sí ¿Así un nido? ¡Vamos!